borracho el segundo vocalista de grupo firme empuja y tira del escenario al bajista en pleno concierto abran luna también intentó que otros integrantes del grupo bebiera de su botella de tequila abran luna el segundo vocalista del grupo firme ha sido constantemente criticado por algunos seguidores que consideran que sus actitudes perjudican al grupo en particular se le ha señalado como responsable del altercado que hubo en la fiesta de 15 años de la hija del canelo álvarez el propio habrá declaró que en algún momento de la fiesta cuando ya todos estaban pasados de copas él le dijo al canelo pues pégame a mí compa ahora luna es otra vez centro de polémica y críticas por dos actitudes que presentó en el concierto que dio grupo firme en el domo care en monterrey en pleno concierto y mientras el otro vocalista edwin can interpreta con la falta que me haces abran luna carga y bebe una botella de tequila de un litro se acerca a joaquín ruiz músico que está a cargo del bajo eléctrico y se empeña en darle de tomar ruiz se niega y camina hacia atrás pero ahora lo persigue e intenta poner la botella en su boca a fuerzas en un vídeo compartido por chamonix se ve que luna pone se pone necio sin que alguno de sus compañeros del grupo o integrante del estafo detenga también se publicó otro vídeo en el que se ve a abran que decide jugarle una peligrosa broma a víctor un integrante nuevo del grupo que suple que suple a christian tallez pajista también habrá luna aprovecha que víctor está descuidado y de espaldas para golpearlo en el trasero y aventurarlo hacia abajo del escenario en el vídeo se ve a víctor caer al piso mientras que un miembro del grupo firme ahora sí se acerca con abran para controlarlo